¿Por quién piensa votar por Camacho? Que no regrese el más al poder para que estemos así mejor. Por Camacho. No, Mesa es un ego con título. Es socialista. Por Camacho. No seguiría nomás por Camacho. Por Fernando Camacho. Sin ningún caso. ¿Por qué? Porque, bueno, él representa los intereses de Santa Cruz, ¿no? Del Oriente. Por Camacho. ¿Y Fernando Camacho? ¿Quién más? No, voy a seguir mi comisión firme nomás. ¿Por qué va a seguir votando por Camacho? Porque, como le digo, le vuelvo a decir, tuvo los pantalones y tuvo los pantalones bien puestos para poder hacer lo que hizo. Por Camacho. En ningún caso le voy a votar por Camacho. ¿Por qué? Podría decirse que es el candidato más confiable. Bueno, por Camacho. Bueno, vería esa situación, pero si es por el país y para que no entre nuevamente el más, porque queremos un cambio para Bolivia, sí, votaría por Mesa. ¿Por quién piensa votar para presidente el 18 de octubre? Por el famoso Camacho. En ningún caso. Siempre voy a votar por Camacho. ¿Por qué? Porque veo que es el único líder que nos representa y que está en contra del más. Todavía estoy pensando, ¿por Camacho? No, por Camacho. ¿Por qué? Porque me parece muy bien toda su propuesta de él, digamos. Me parece bien. Es una, es la más probabilidad que cambie Bolivia. Camacho, quizás. Bueno, ¿qué le parece, por favor? Yo creo que hay bastante conciencia en la población, por lo menos lo hemos visto en la entrevista.